Hola comunidad de Greenville, soy Superintendente Galvan, aquí con ustedes del sitio escolar de Greenville con 60 segundos en GUSC. Y aquí estoy con la fabulosa maestra de Kinder en César Chávez, la señora Sigüenza. Y tengo una pregunta para ella. Maestra Sigüenza, ¿qué es su parte favorita de enseñar Kinder? Mi parte favorita de ser maestra de Kinder es primeramente trabajar con los niños más chiquitos. Y lo que más me gusta es trabajar con ellos porque empiezo desde la fundación de lo que ellos necesitan para su educación y ayudarles a crecer y ser exitosos en su educación para que cuando llaman a primero ya están preparados. Y entonces ya cuando aprenden sus letras y sus sonidos, sus números, es como una lucecita que se prende y la carita de los niños cambia y ya saben que ellos saben. Y eso es lo que es una de las cosas que más le dan. Ah, excelente. Gracias por estar aquí con nosotros. Y esto es 60 segundos en GUSC. ¡Gracias!